¿Un acto de rendición de cuentas de este sexto informe? Sí, yo creo que es muy importante que lo plantees así, porque efectivamente en el fondo de lo que se trata es de darle cuenta al pueblo de Hidalgo de qué se hizo con el recurso público que se recibió tanto de la Federación como del Estado y el que ustedes generan, que además es bastante. ¿Qué suerte de boca le ha dejado a este sexto informe? Extraordinario, la verdad es que fue un informe sobrio, fue un informe que da cuenta de todos los logros que se han tenido, yo creo que ustedes deben estar muy orgullosas y orgullosos, porque tienen una gran cantidad de profesoras y profesores de muy alto nivel, fue muy emotivo darle el reconocimiento al profesor que ahora es investigador emérito del SNI, que es el primero acá, y créanme, no es lo mismo producir un SNI en una universidad estatal que hacerlo en una universidad nacional, entonces deben estar muy orgullosas y orgullosos de eso. Desde su perspectiva, desde su cargo, ¿cómo ha visto el crecimiento de la entidad hidalguense gracias a la UAEH? Bueno, te diría que no desde mi cargo, yo vengo a esta universidad desde hace muchos años, he venido como catedrático, he venido como conferencista, he venido como rector, que fui de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y ahora como secretario general ejecutivo, y a lo largo de los años se ha visto el desarrollo de la universidad, se ha visto el crecimiento de la universidad y el impacto que poco a poco va generando en la comunidad hidalguense. La industria que tienen ustedes, que bueno, irradia al pueblo hidalguense, es maravillosa. Los proyectos que tienen con la educación media superior, creo que es una universidad que bien podría ponerse como ejemplo a nivel nacional.